Bien, bien. Que... Podemos quedar, si pudiera ser... A ver, ¿qué vas a ver? A las hojas, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Han dado aquí? Sí, sí. ¿Podríamos ser a las típicas? ¿De dónde te te digo? No, tardamos más de una hora en el alzante. Sí, por eso sí, podríamos ser a las hojas. ¿Se ha seguido por la mañana? No, 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 no. ¿Se ha seguido por la mañana? Sí, 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 sí.